de mano las palabras de bienvenida de doña Mari y decirle que tampoco yo sé hablar doña Mari, pero cuando habla uno con el corazón creo que todo sale muy bien, que es el caso de usted y mi caso. También agradezco la participación del primer delegado, del señor Cipriano Talavera, muchas gracias y por supuesto aquí ya hemos tenido la oportunidad de estar en otras ocasiones, uno de nuestros primeros compromisos con muchos de ustedes fue precisamente traer a los candidatos a diputado local y a diputado federal, ya estuvimos aquí precisamente con el profesor Roberto Sánchez Pompas en algunos días y hoy estamos aquí con la licenciada Tania Relsab Carreto también cumpliendo ya esa petición, esa solicitud que ustedes nos hicieron para que ella, como dice nuestro eslogan, de la mano nuestro equipo, de la mano nuestro instituto, podamos traer todos los beneficios que ustedes nos solicitan. decirles que en estos días de campaña que hemos caminado en todas las comunidades, ya hemos escuchadolos, ya hemos atendido sus peticiones, ya hemos atendido sus necesidades y de lo que nos hemos dado cuenta es que generalizado a nivel municipal creemos que ya hoy podemos decirles bajo qué ejes rectores nos vamos a manejar y va a ser una de las maneras o van a ser las maneras en cómo pretendemos darle solución a todas y cada una de las solicitudes que ustedes nos han dado. En materia de educación buscaremos que la persona encargada en nuestra administración tenga el perfil y la capacidad en el ramo educativo, apoyaremos a las necesidades de infraestructura de las escuelas del municipio, equiparemos con computadoras y bibliotecas multimedia todas las instituciones educativas, ampliaremos becas para estudiantes destacados y fomentaremos eventos culturales en el municipio, en el sector agropecuario que es un gran porcentaje de ciudadanos los que se dedican a este rubro en todo el municipio apoyaremos con la modernización y tecnificación del campo, buscaremos subsidios para la adquisición de fertilizantes y semillas, capacitaremos a los agricultores para la elaboración y uso de fertilizantes orgánicos así como insecticidas y control biológico de plagas buscaremos vacunas para ganado a bajo costo, haremos apertura y rehabilitación de caminos y brechas sacacosechas nosotros a un eje al que le llamamos buen gobierno trataremos de hacer una distribución equitativa de programas sociales y de recursos tendremos una atención directa y cercana con la sociedad crearemos, buscaremos e incitaremos a la gente, a los ciudadanos a un comité de vigilancia y fiscalización para la administración municipal en nuestra administración trataremos, buscaremos no darle lugar al nepotismo buscaremos los recursos en la federación, en el estado, en las organizaciones sociales en asociaciones civiles, en organizaciones no gubernamentales y por supuesto en organizaciones internacionales y fundaciones